Porque Martín Menem dice que la justicia falló a favor de él. Bueno, eso es verdad, pero no toda la verdad. También se miente cuando uno no dice la verdad en completo. Mentir por omisión también es mentir. Martín Menem ha ganado el Distrito Federal, o sea, ellos tenían un expediente en el juzgado federal, donde nosotros no nos dejaron participar, el mismo juzgado no nos deja participar, y ellos avanzaron de manera relámpago, eso queda a imaginación de los oyentes, y lograron el distrital, el partido distrital. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos solamente pueden presentar candidatos para diputados nacionales, senadores nacionales, y si se conforma, llevar la lista de un presidente, de un candidato a presidente. Pero nosotros tenemos desde agosto del año pasado la presidencia y la titularidad del partido provincial, o sea que Marcos Villalón, como presidente del partido de la libertad, avanza a nivel provincial, puede presentar candidatos de gobernador, convencionales constituyentes, diputados provinciales, intendentes, etc. O sea que acá hay dos estamentos, y como las elecciones ahora se dan por separados... Hoy Marcos, disculpame, pero es un quilombo, disculpame. ¿Cómo no entendí? O sea, ¿Menen puede usarla en la provincial y usted en la nacional o al revés? No, no entendí. No, 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 no. Menen puede usarla en la nacional. Menen, en las elecciones nacionales, convocadas por el gobierno nacional para octubre, creo que son, él puede presentar candidatos a diputados nacionales y a senadores nacionales. Y acompañar una lista presidente. En la provincia, para el 7 de mayo, es la libertad avanza provincial la que puede presentar candidatos a gobernador, y de ahí para abajo. O sea que él tiene el Distrito Federal y nosotros el Distrito Provincial. Lo que está confundiendo Martín Menen a su gente y a la gente que lo lee, por las redes, es justamente esto. Decir que él va a presentar candidatos a gobernador cuando legalmente no lo puede. No descarto que se pueda llegar a una regla, a un convenio y presentar listas conjuntas, eso no lo estoy descartando. Lo que estoy queriendo aclarar es que él no tiene, según la justicia, no tiene el poder de decidir o de armar una lista provincial. ¿Y por qué crees que él publica esto en su red? ¿Para confundir un poco? Para confundir, para rogarse derechos que no le corresponden, inclusive, bueno, confundir sería la palabra justa, pero bueno, lamentablemente le tenemos que decir que no. Él no puede presentar candidatos provinciales, los candidatos provinciales van a estar por la comisión del Partido de la Libertad Avanza Provincial y estamos todavía en una situación de conflicto con el tema nacional. Lo que pasa es que ellos han ganado esa instancia donde la justicia federal, en medio de la feria judicial, le dio cabida a un montón de pedidos y la verdad es que eso no se dio nunca. Los pedidos de intervención en feria son para cuestiones importantes y las cuestiones electorales no lo son, pero a ellos le dieron cabida sin solicitarla y avanzó muchísimo ese expediente y le dieron la oportunidad del viernes pasado de sacar la definitiva distrital, nada más, la cuestión federal. A ver, Marcos, a ver si entendí. Vos vas a presentar, ustedes, digo vos, digo, la libertad avanza, van a presentar estamentos en las dos, porque está esto también de que la intendenta quiere desdoblar, entonces no sabemos si va a haber dos elecciones, si vamos a tener dos intendentes, es todo un tema ese. Ustedes van a presentar, olvídate por un momento de que pueda llegar a un acuerdo que me imagino que debe estar medio lejano si está medio enojado con Martín Menem. Nosotros vamos a cumplir con el cronograma de la justicia electoral. El 7 de, el 8 de, ahora el 8 de marzo vamos a presentar el partido, el 7 de mayo vamos a, o sea, el 18 de marzo vamos a presentar la lista de candidatos, desde gobernador hasta concejales de los distintos departamentos y vamos a participar de las elecciones provinciales el 7 de mayo. Vamos a presentar candidatos a intendentes acá en la capital, vamos a presentar candidatos a concejales y intendentes en el interior. O sea, la parte territorial la tenemos trabajada y por lo tanto vamos a presentar todos los estamentos. En todos los estamentos nos vamos a presentar ahora, te vuelvo a decir, el cronograma es simple, el cronograma es el 7 de marzo se presentan los partidos o alianzas, si llegamos a una alianza, el 18 de marzo se presenta la lista de candidatos y las elecciones son el 7 de mayo. Nosotros vamos a participar en estas tres fechas. O sea, ¿es bueno descartar un acercamiento con Menem? Nosotros lo descartamos, nosotros tenemos un pensamiento que Menem, que la línea política de Menem a través de los libertarios, también tenemos acercamientos con Liberar, con Libertarios, con el Partido Demócrata, con el Partido de la UCD, pues tenemos acercamientos porque tenemos más o menos el mismo, el ideamiento político y la misma ideología, pensamos lo mismo respecto de las formas de hacer las cosas, pero bueno, también depende de ellos el decidir o no acompañar o unirnos. No descartamos alianzas. Lo que sí yo quería aclarar a la audiencia es esto, de que él no puede arrogarse la capacidad de nombrar candidatos dentro de un partido provincial, la libertad avanza porque él no tiene injerencia dentro del partido. La última vez que hablé con vos, Marco, me dijiste si hoy son las elecciones, en mi ley no se puede presentar. Sí, perfecto. Y después al otro día, no sé si te habrán escuchado, pero al otro día salió la novedad de que había firmado con el partido de Narváez. Ah, claro, sí, sí. Claro, pero tampoco, eso también está por aclararse, las cuestiones políticas son de palabras, se publicitan, pero de ahí llegar a las firmas. Actualmente yo desconozco realmente si Javier Milley tiene un partido nacional que lo vaya a representar en esta próxima elección. Seguramente lo va a tener, pero no va a ser propio. A ver, entonces, vos, Marcos, ¿estás muy lejos de Milley? No digo ideológicamente, digo porque cuando vino él lo apoyó a Menem, ¿no? Sí, nosotros estamos lejos de Milley en cuanto no compartimos la metodología que él usa, o que usó la gente que lo rodea, inclusive Martín Menem. Martín Menem subió por la UCD y fue un desagradecido con Cristian Corzo y con la UCD, apenas asumió el cargo, apenas ganó las elecciones, se olvidó de la gente que lo llevó a esa bancada. ¿Martín Menem es un desagradecido? Sí, Martín Menem es un desagradecido. Uh, me diste el título el fin de semana. Martín Menem es un desagradecido y también, bueno, yo creo que también tiene la posibilidad de corregirse, pero hasta ahora ha sido un desagradecido. Él es diputado provincial por la Unión del Centro Democrático, no es diputado provincial por la Libertad de Avanza. Él actualmente es presidente del Distrito Federal de la Libertad de Avanza, pero como candidato, como diputado provincial, la banca que lo utiliza es de la UCD. Para ser con la audiencia totalmente honesto, tiene razón Marcos, porque la primera vez que yo hice una nota, Marcos, yo estaba en otra propaladora, mirá cuando te lo digo, y con el primero que hablé en La Rioja, que habló de la Libertad de Avanza, fue con este señor que nombraste recién Corzo. Cristian Corzo, sí, claro. Cristian Corzo, claro. Esa fue la primera vez que yo hablé con alguien que respondía a Milley o que por lo menos estaba con el mismo nombre del partido de Javier Milley. Fue Corzo. ¿A él también le faltó el respeto de alguna forma? Sí, sí, no, sí. O sea, nosotros fuimos un equipo que lo llevamos a Martín Menem a ocupar la banca dentro del UCD. Y él fue un desagradecido con todo el espacio, totalmente desagradecido. Y te vuelvo a repetir, y esto te lo puede confirmar Corzo, si ustedes llegan a hacer una nota, te lo puede confirmar. El lunes habló con Corzo, olvídate, sí, sí. Perfecto. Te lo puede confirmar Corzo que la banca desde la UCD se le dio el lugar y él al otro día, o sea, apenas asome y ya se presenta como bloque la libertad avanza, desconociendo totalmente a quién le pertenece la banca. Martín Menem es diputado provincial por la Unión del Centro Democrático. También lo que están poniendo es un desagradecido. Es un desagradecido. Martín Menem, me dejaste el título. Bueno, Marcos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por permitirme aclarar esto. Vuelvo a repetir, nosotros vamos a presentar listas completas. No descartamos conversaciones. Y bueno, pero... A ver, a ver, para, para, para. ¿Por qué no criticás las peleas internas que hay dentro de la derecha? ¿Por qué no criticás? No, soy de... Yo soy de junto por el cambio. Soy de junto por el cambio. Marcos, ¿pero cómo vas a sentarte con Martín si le acabas de decir desagradecido? Te lo digo con la mejor onda, ¿eh? No tomes... Bueno, esto es política. Se puede sentar a conversar cualquier tema. Si él quiere aclarar que él no es desagradecido, que lo aclare. Nosotros consideramos que él es desagradecido y que la verdad que hasta ahora no ha cumplido ni siquiera con el 10% de la palabra empeñada. Propuesta, Marcos. ¿Qué propuestas hay por parte de...? Aquí habla Gustavo Fritz. Será un saludo. Porque mucha pelea desagradecido, esto. Pero esa pelea de los gatos... Pero yo por los CD, Martín Menem. En mi barrio, cuando se pelan los gatos, empiezan a gritonear, empiezan a ponerse, ¿viste? Yo digo, coinciden en las ideas, coinciden en el pensamiento, se pelean... Bueno, por eso dijo, es política, nos podemos juntar, dice Marcos. ¿Qué mensaje le podés dar al votante si ya antes de las elecciones se está peleando entre ellos, entre acá, viste, un quilombo, que este es un desagradecido, que este no puso la que tenía que poner, y tal, tal, tal? Hola, Gustavo, buenas tardes. Sí, entiendo lo que vos estás comentando, pero, te vuelvo a decir, la realidad pasa, no es lineal, y por lo tanto, las cuestiones se dirimen conversándolo, dialogándolo, y a veces las actuaciones de las personas llevan a que otras personas se opongan a su manera de pensar o de actuar. Nosotros estamos descontentos con Martín Menem, y, por lo tanto, creemos que no ha cumplido con la palabra empeñada. Y vuelvo a decir, si Quintero tiene la oportunidad de entrevistar a Cristian Corzo, el presidente de la Unión del Centro Democrático, va a repetir exactamente... Uy, me mareaste, Viralón, porque a Corzo le hice una nota por la libertad, avanza. Corzo usó... Corzo es presidente de la Unión del Centro Democrático. Yo no creía que no existía mal, a usted. Créeme que yo, te digo algo, Martín, yo creía que no existía... Marcos, Marcos, Marcos. Marcos, se murió con el Sogaray, la UCD. Pero sí, me parece activa. La UCD está viva, tiene cinco distritos nacionales, está por conformar el Partido Nacional, ellos están trabajando bien, es un tema de otro partido. Y Cristian Corzo es el presidente de la UCD en el distrito de La Rioja. Listo. Por lo tanto, él llevó como eslogan, en las elecciones del 21, llevó como eslogan la libertad, avanza. Ah, ahí está. Pues ese eslogan se transformó en partido. Claro. Un partido político distinto a la UCD, que es el cual presido. Y el cual hace mención Martín Menem y por el cual Martín Menem... O sea, eso que fue un eslogan, se convirtió en un partido después. En un partido. Te tiro un nombre de partido, te tiro un nombre de un partido, escuchá, divergencia y unión. Está bueno. Agárralo, Marcos. Decirle a Martín, divergencia y unión. Está bien. Perfecto. El lunes vamos a hablar con Corzo. Abre con Corzo y seguramente va a coincidir en lo que yo estoy expresando. Gracias, Marcos. Gracias por... Gracias a ustedes y por la oportunidad. A ver, esto... Gracias, Marcos. Gracias por atendernos. Esto surge porque hace un par de días Martín Menem en toda su red anunció que la justicia... Sí. ...le había dado la entidad a la libertad avanza. La libertad avanza es el partido de Javier Milley. Pero Corzo me dice... Perdón. Pero para, ¿no es de Expert la libertad avanza? ¿Qué sé yo? El de los libertarios es el de Milley. Dice un quilombazo. Porque yo a Corzo cuando le hice una nota... Expert o no, Mario. Expert es la libertad avanza. ¿El de Expert cuál es? Libertario es uno. No, no, pero el de Expert... Pero libertad avanza y está Expert. No, Expert se llamaba de otra forma. El de Expert se llama... Ah, Google y a Google. Pero no es que soy un quilombro. Porque... Es un quilombro. Te juro, cuando yo le hago una nota a Corzo... ¡Divergencia y unión! ¿Cómo nos generaron solo partidos de divergencia y unión? Porque si no, confundís a toda la poca derecha que hay dando vueltas ahí. ¿Cuántas locas? Somos cada vez más. ¿Poca derecha? ¿Cuántos cantos locos? Cuando hablé... La primera vez que yo escuché la libertad avanza, le hicimos una nota a un señor Corzo. Que es el que nombra a Marcos. Pero claro, él me dice... Es de la UCD. Cosa que yo no me acuerdo, porque la verdad que hice muchas notas. Yo creía que era el Villalón que vendía... Que primero tenía un partido. Pará. Puso un partido. Después no sé qué hizo con ese partido. Que sacó unos votitos todos. Después no sé. Lo dijo... Lo dijo recién Villalón. Esto es política. ¿Viste? Como es, ¿no? Es... Es política. Es lo que hay, papu. ¿No?